Bienvenidos a BricoAprendices. Hoy vamos a hacer un arreglo de una avería que es muy común, mucho. Hay muchos electrodomésticos pequeños que tienen un tipo de transformador de este estilo, aunque tenga una entrada diferente, son de este estilo, ¿no? Como los de los móviles y tal. ¿Qué ocurre? Que si le pones muchas horas de uso, al final el transformador muere. Me dejó de funcionar el aparato, lo primero que comprobé fue el transformador. ¿Cómo lo comprobamos? Ponemos el tester en modo voltímetro, enchufamos el cargador y le ponemos los dos bornes puestos aquí. Veremos perfectamente que en vez de 9 voltios, que es lo que nos tiene que arrojar, nos arrojaba 3-4 voltios. Entonces el aparato no funcionaba. Este transformador está muerto. Hoy en día los transformadores, ¿cómo los hacen? Los hacen cerrados con pegamento, con lo cual para abrirlo, al final te lo cargas, esto no vale la pena arreglarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comprar otro. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que lo que compremos normalmente, tenemos que mirar que venga con el mismo voltaje y con un amperaje de salida al menos lo más aproximado posible. Cuando tengamos esto, ¿qué ocurre? Que normalmente vienen con este tipo de borne, que no coincide con la entrada del aparato. Entonces el arreglo más fácil es buscar positivo y negativo aquí, que aquí ya nos lo dice, cuál es el positivo y negativo, y buscar positivo y negativo aquí. Aquí las dos cosas las podemos buscar enchufando el transformador y mirando el voltímetro. Si estuviera completamente muerto ya, pues tendríamos que ir a buscarlo de otra manera. Pero bueno, en los transformadores normalmente ya te dice cuál es el de dentro, si es el positivo o el negativo y cuál es el de fuera. Aquí, por ejemplo, nos lo dice aquí, cuál es el positivo o el negativo. Y aquí, en este caso, nos lo dice aquí, cuál es el positivo o el negativo. ¿Qué hacemos? Cortamos el cable, sacamos uno de los dos cables, el otro no, y miramos el modo continuidad. Entonces pondríamos un borne por dentro y otro al cable que hemos cortado. Si no da continuidad, es el cable de fuera. Si da continuidad, es el cable de dentro. Entonces hacemos cuál es el positivo o cuál es el negativo. Marcamos bien el positivo o marcamos bien el negativo. Hacemos lo mismo con el otro cable, los unimos, los soldamos y ya está. Esto sería lo más normal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es detectar positivo y negativo aquí y le voy a poner de manera que el positivo y negativo me coincidan con este. Este tiene el positivo en la parte interna, pues tengo que hacer que el positivo venga a la parte interna. Así que lo que haré es cortar el cable del aparato, identificar positivo y negativo y soldarlos a este adaptador de positivo y negativo. ¿Por qué hago esto? Porque así, si se nos vuelve a romper el transformador, puedo comprar otro en el mismo enlace que tenía con este y el otro ya me viene preparado para poner aquí. ¿Me entendéis? Entonces no tengo que estar cada vez que se rompa el transformador cortando y empalmando. No, directamente el transformador que venga ya solo tengo que enchufarlo aquí. Si no lo habéis entendido, no os preocupéis que ahora vamos a ver cómo lo hago. Bueno, aquí se me fue la cabeza porque estaba viendo una serie, como es algo sencillo de hacer, tampoco le quise prestar mucha atención y tal. Y al final se me fue el santo en cielo y resulta que corté el cable bien, miré dónde estaba el positivo y negativo, dónde iba y tal, pero en vez de soldarlo a la clavija, que era la intención, era hacer un adaptador y ya está, lo soldé al transformador roto. Así que perdí un poquito de tiempo ahí, volví a quitar las soldaduras y las volví a poner bien. Así que vamos a pasar directamente a lo que es lo que quería hacer, que es el adaptador de clavija. Bueno, aquí veis que ya a la clavija, aunque la había cortado casi a ras, porque la idea era darle un poquito más de cable. Entonces al cortarlo ya justamente casi en la clavija original, pues me he tenido que apañar con el trocito ese que quedaba ahí y tal, y hacer la soldadura ahí. Pero bueno, lo suyo era haberle dado más cable, cortarlo a ras del cargador original, del que está roto, y así tenemos como un alargue de cable. En este caso se me fue la cabeza y tuve que hacer la regla así y ya está. Será un adaptador más cortito. Entonces hacemos las dos soldaduras de ambas partes, que es muy simple, hay que estañar primero el cable cuando está estañado, a estañas también dónde va a ir y una vez que están estañadas ambas partes, ya simplemente es acercarlas, calentarlas de nuevo y enseguida están soldadas. Bueno, ya está hecho, voy a conectar primero el transformador, el conector que vaya a su sitio, y ya nos queda aquí el conector para los transformadores, tanto este como los sucesivos que vayamos a tener. Lo enchufamos a la corriente, esto en teoría ya tiene la corriente, lo ponemos aquí, y le damos a encender. Y ya funciona. Muy sencillo. Cada vez que se nos rompa el transformador, ya simplemente compramos un suplente, quitamos el roto, y ponemos el nuevo. Y a funcionar. Si ha llegado hasta aquí, muchas gracias. Sería genial que me pongas un like. Si quieres ver más vídeos como este, incluso mejores, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, y un fuerte abrazo. ¡Gracias!